El Centro Tecnológico Carlos Manuel Olivas realizó la 54 promoción de nuevos técnicos profesionales en las carreras de zootecnia, agronomía, agropecuario y acuicultura. Agradecemos a Dios en primer lugar por haber cumplido con esta meta y a nuestro buen gobierno del comandante Daniel que desde el Inatec nos ha garantizado todos los insumos, materiales, infraestructura adecuada, contamos con herramientas, contamos con maquinarias. Estas carreras técnicas tienen una duración de dos años en el que se forjan a estudiantes en un modelo de enseñanza de clases teóricas y prácticas para todos los protagonistas. Le doy gracias primeramente a Dios, a mi padre y al gobierno poderle dar la oportunidad de estudiar. Para mejorar en mi vida y en una finca que tiene mi papá que estoy poniendo en práctica todos los conocimientos adquiridos a través de los tres años que hemos estado acá compartiendo con los profesores y con los compañeros y pues agradecido pues a la oportunidad que el gobierno nos está dando para salir adelante. El Centro Tecnológico egresó a 154 estudiantes y desarrolla espacios didácticos acordes a las especialidades de cada carrera que se brinda. Bueno, la carrera me pareció muy bonita, aprendí muchas cosas en ella para ejercerla más adelante y seguir adelante. Para Crónica TN8, Ixchel Espinosa.